Bienvenido a este lugar, pues ya ahora con sonido, ¿verdad? Sea bienvenido, les cedo el privilegio para que tenga unas palabras con nosotros. En esta mañana tan especial, quiero darles un saludo cordial a los miembros de la corporación que me acompañan, al señor alcalde auxiliar, mayores, ministriles, de igual manera al liderazgo de la iglesia. Queremos decirles, sentimos mucho gozo del poder estar la mañana de hoy acá con ustedes. Queremos en nombre de la municipalidad también manifestarles nuestro deseo y nuestra buena voluntad de seguir trabajando por el bien de nuestro municipio. Como han podido darse cuenta durante el tiempo que tenemos de estar al frente de la municipalidad, hemos tratado de ir cumpliendo con las necesidades de mayor relevancia, hemos podido avanzar y podemos decir con suma satisfacción, hemos podido demostrar que con poco se puede hacer mucho. De igual manera, aprovecho también la oportunidad para agradecerles. Sabemos que las iglesias en ningún momento nos han abandonado, nos han dejado. Yo creo que hemos logrado avanzar porque el amor de Dios ha sido muy bueno para el pueblo de Pachur. A nivel de nuestra aldea, el sitio, hemos trabajado. Posiblemente habrán algunos quienes todavía dudan, pero para nosotros como municipalidad es una gran satisfacción. Podríamos decir, quizás sea la primera aldea del departamento de Chimatenango, donde durante este año esperamos contar ya con el servicio de drenar. Hemos hecho inversiones fuertes que posiblemente no se vean porque están enterrados y muchas veces no le damos valor a lo que queda bajo la tierra. Si nos damos cuenta, nadie de los que me han antecedido se ha atrevido a hacer este tipo de proyectos porque es algo que no se ve. Si fuera un adoquinado, seguramente hubiéramos hecho hasta unas 8 o 10 cuadras. Pero la realidad es que la ley también nos pide y nos obliga a tener que hacer lo que hoy estamos haciendo, como es el tratamiento de las aguas residuales. Seguiremos seguramente trabajando fuertemente con este proyecto, esperando contar siempre con la bendición y el acompañamiento de ustedes a través de sus oraciones, que reconocemos que es lo más importante que podemos aportar como vecinos y como buenos pasioneros. En esta mañana quiero también aprovechar la ocasión para agradecerles de todo corazón al liderazgo de la iglesia, a los miembros del Comité de Construcción y todos quienes tuvieron que ver en este pequeño proyecto que hoy venimos a entregar en nombre de la Municipalidad. Sabemos que el esfuerzo fue conjunto, no podemos nosotros venir y decir pues fue la Municipalidad únicamente, sino fue el esfuerzo de ustedes y créanme, me quedo admirado, seguramente nos atrasamos, pero la voluntad y el esfuerzo de ustedes hizo posible lo que hoy estamos entregando. Esperamos que sirva para el desarrollo de nuestra comunidad, esperamos que esto sea también un medio para que quienes visiten posterior este tramo, esta carretera, pues puedan llegar con tranquilidad hacia el lugar. Desde ya también felicitaciones por esta iglesia tan importante, no he tenido el gusto de poder verlo por dentro, pero me han comentado que es una iglesia ejemplar. que sigan adelante, esperando que Dios siempre siga bendiciendo su obra y creo que es lo más importante que debemos de hacer. Contribuyamos para bien, nuestra sociedad se ha ido deteriorando cada día, pero a través del esfuerzo de cada uno de ustedes, estoy seguro que es una forma de poder decirle al ser humano que se puede vivir en paz, se puede vivir con tranquilidad cuando buscamos y nos acercamos al principio a Dios, que es el dueño y dador de todo lo que podemos nosotros tener y querer en el transcurso de los años que estemos por acá viviendo. Felicitaciones y pues en esta mañana, para no seguir hablando, pues vamos a proceder a hacer el corte simbólico para poder ya decirles, podemos entrar y utilizar este tramo tan importante. Muchas gracias a cada uno de ustedes, es un gusto, una alegría poder estar la mañana de hoy acá visitándolos, acá en esta aldea tan importante de nuestro municipio. Muchas gracias.